mafia 2 es un videojuego de acción en tercera persona desarrollado por 2k games es la continuación de la primera entrega mafia the city of lost haven aunque no posee continuidad directa con la línea argumentativa de esta su creación y desarrollo fue anunciada el 22 de agosto de 2008 en la convención de juegos de leipzig en esta el póster oficial del juego el logo y el tráiler fueron presentados al público 4 5 mafia 2 se desarrolla a mediados de los 1945 y principios de 1950 en una ciudad ficticia llamada empire bay y está fielmente inspirada en san francisco chicago y nueva york el protagonista es vito esqueleté un joven siciliano hijo de padres inmigrantes de sicilia que vuelve a casa tras su involuntario paso por la guerra por cometer un delito al llegar a empire bay joe bárbaro su amigo de infancia le recibe y comienza a introducirle en los peligrosos circuitos de la mafia el videojuego fue lanzado para pc xbox 360 y playstation 3 no hay mucha gente con agallas para algo así necesitamos a gente así mafia 3 en 1968 lincoln clark regresa desde la guerra de vietnam a su hogar en new bordeaux y se reúne con sammy robinson su padre adoptivo y líder de la mafia negra su hermano egis y el cura james bayard lincoln decide ayudar a sammy que tiene problemas con la mafia haitiana además de una deuda con sal marcano tras matar al cabecilla de los haitianos habla con marcano para decidir cómo cubrir la deuda este lo recluta para ayudar a su hijo georgia robar una sucursal bancaria de la ciudad cuando están en ello los marcano matan a sammy egis y danny burke lincoln también es disparado y se le da por muerto pero james lo rescata lincoln contacta a su amigo john donovan un ex agente de la cia que lo ayuda y localiza a tres jefes del crimen cassandra mafia haitiana thomas burke mafia irlandesa padre de danny y vito esquelet que también buscan venganza contra marcano lincoln comienza a apoderarse de los territorios de la familia marcano asignándolos a los tres socios quienes poco a poco llegan a respetar su habilidad mientras desmantela las operaciones de los marcano lincoln se entera de que están construyendo un casino con la intención de independizarse de la comisión después de eliminar a todos los lugartenientes y capos de los marcano lincoln ataca el casino donde mata a georgie y sus hombres antes de enfrentarse al cabecillas al marcano este último acepta su destino y comparte una copa con lincoln para después ser asesinado explicando que si bien no se arrepiente de sus acciones sólo había tratado de mejorar new bordeaux y sacar a su familia y a él mismo de la vida del crimen antes de que le sucediera algo malo el consigliere leo galante es enviado a investigar lo que ha pasado y se muestra satisfecho de que la venganza de lincoln haya terminado galante le informa que puede hacerse cargo de las actividades criminales de new bordeaux aunque debe entregar parte de sus ganancias a la comisión las acciones de lincoln generan una investigación del fbi dirigida por jonathan mcguire quien es entrevistado para un documental sobre la vida del protagonista al igual que james y algunos otros que lo conocieron en 1971 donovan es llevado ante un comité del senado de los estados unidos para explicar su participación en los crímenes de lincoln la reunión termina con donovan revelando que lo había ayudado porque quería investigar el vínculo de salmarcano como uno de los conspiradores detrás del asesinato de john f kennedy después dispara a un senador y mata a todos los demás que había en la sala esos son los hombres a los que vais a matar no debiste decirte que no esta ciudad sobrevivió a 1812 a la guerra de secesión ya dios sabe cuántos huracanes pero cuando lincoln clay fue a por la mafia causó más destrucción que todas las guerras y los huracanes juntos donde te crees que vas al marcano merece morir eso no lo voy a discutir matadlos y cerrad el asunto eso no basta bastará si tú dices que basta